Presenta Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor. Nueve y media de la mañana, 11 grados en Buenos Aires, según estoy viendo en TN. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ale? Mucho viento, ¿eh? Se huela todo por acá. Sí, estábamos viendo en una de las cámaras que tiene ahí TN que muestra a Buenos Aires, el viento sopla y sopla. Sí, fuerte. Bien, bien fuerte. Y sopla también a la política. Estaba viendo lo de la re-reelección. No termino de entender quién promueve dentro del oficialismo la re-reelección, porque no hay un consenso sobre un tercer mandato, ¿o sí? Mira, en principio todo se juega en el 2013 con diputados, ¿no? Cuando se renueve la cámara, ahí va a quedar muy claro hacia dónde apunta el kirchnerismo. Por supuesto que siempre hay intenciones de re-reele para sostener con dureza, digamos, la gestión actual. Juega con una favor el gobierno, es que la oposición está muy débil, ¿no? Digamos, que no se encuentran jugadores firmes para esto, que amaga De La Sota, que amaga Scioli, que amaga Macri. Pero no hay un adversario claro hoy que le compita a Cristina. Mientras tanto, aprovechan los hombres vinculados con el gobierno a tratar de meter todas las leyes que se puedan en este Congreso que les es favorable. Una de ellas es empezar a mirar y a deslizar el tema de la re-reelección, pero por supuesto, otra es esta idea de que los jóvenes empiecen a votar a los 16 años, ¿no? Que lo tiró hace un tiempito Aníbal Fernández y que hay una encuesta que hoy aparece ya en el cronista que revela que el 83% de los jóvenes rechaza votar a los 16. O sea, ya había parecido que el 60 y pico por ciento de la gente no estaba de acuerdo y ahora el 83% de los jóvenes no está de acuerdo en votar, ¿no? Sería un cambio cultural muy grande, ¿no? Sí, sí, muy, muy, muy grande. Lo que pasa es que el gobierno está trabajando para eso por, digamos, las movidas que están haciendo con el Néstor Nauta, digamos, en los jardines de infantes, en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias. Están armando el semillero. Así que hasta ahora no han encontrado mucho eco en la sociedad. Hay que ver cómo pasa si pasa por el Congreso, ¿no? Hasta ahora, si bien no tiene, digamos, si bien no tiene la, digamos, la decisión clara de poder hacerlo, tiene muchas ventajas producto de que la Cámara la tiene bastante a favor. Estaba mirando, me quedé desconcentrado porque mojé un poquitito la tapa del Diario Popular donde dice Twitter suspendió la cuenta del cabezón de Tinelli. Sí, de Tinelli. ¿Se la hackearon dos veces? Se la hackearon ya, sí. Y, bueno, hoy Tinelli tiene mucha prensa por todos lados, si bien se lo no se ayer empató. Y en Noticias en el fin de semana salió Los Restaurants, donde va, digamos, como que ahora se lo consigue un tren Zéter, digamos, ¿no? Un hombre que marca tendencias. ¿Había logrado 150.000 seguidores en un día? Sí, 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 dos seguidores por segundo. Impresionante. Impresionante, impresionante. Así que en principio se la levantaron, ¿no? Le suspendió Twitter la cuenta a Tinelli porque se la hackearon un par de veces. Si quieres, después de la pausa, hablamos un poquito sobre un proyecto que hoy aparece en la Nación del Gobierno de relocalizar villas en terrenos del Estado. Dale, ¿te parece, Claudio? Ahora lo hacemos. Estoy viendo, vos sabés que estoy viendo en Tine que están dando la noticia sobre que aquí hay problemas de distribución de combustibles aquí en Uruguay. No sabía que había tenido tanta repercusión, supongo, por la cantidad de personas que están viajando desde Argentina a Uruguay, por lo menos por el fin de semana. ¿Hay algún fin de semana largo ahora en septiembre? Ahora el 24, si no me equivoco, de septiembre es fin de semana largo. Dale, hacemos el corte y me contás lo que me decías. ¿Cómo no? Presentó Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor. Contame, Claudio. Bueno, el Gobierno está relocalizando algunas villas en terrenos del Estado. Esto pasa un poco por el desborde de muchos asentamientos. Está trabajando en un plan de reubicación. Quieren instrumentarlo en la próxima campaña para presidentes. Está muy claro que el foco que va a dar el Gobierno va a estar centrado en la clase baja, digamos. El que sabe que ahí tiene gran cantidad de votos para ganar. Así que una de las medidas sería esto que hoy estapa en el diario de la Nación. Mientras tanto aparece el rojo fiscal, que creció un 500% en el año, a pesar de que ayudó el Banco Central y el ANSES. A pesar de eso, el déficit fiscal creció un 500%. En julio las cuentas públicas mostraron un resultado negativo de 2.884 millones de pesos. Un crecimiento respecto del año anterior. El año anterior en un 500%. En el fútbol, Boca puntero, dos goles de Viatri, a pesar de que jugó bastante mejor Rafaela. Atlético Rafaela, que es con quien jugó Boca. Y River empató sobre el último minuto con un juvenil llamado Pecera. Le empató a Colón y ese resultado lo dejó primero a Boca en el campeonato. Independiente volvió a perder acá sobre el final. Y está último en la tabla de posiciones. En la tabla de promedios. Y bueno, por supuesto, si bien falta mucho todavía, con mucha preocupación por parte de la dirigencia y de los hinchas. Porque empezó el tolo gallego y empezó con el pie izquierdo. Se habrá empezado con el pie izquierdo, ¿no? Claro, claro. Claudio, nos reencontramos mañana. Bueno, hasta mañana. ¡Gracias!